Bienvenidos a un nuevo video sobre Hello a Buzz, y ahora después de dos impactantes episodios centrados en Fizzaroli, y ya también habiendo llegado a más de la mitad de la segunda temporada, es hora de volver a enfocarnos en la historia de Blitz y su relación con Stolas, el príncipe Goetia. Pero antes de todo esto, obviamente como debe ser, hablaremos de lo que creo que podría pasar en este episodio que viene, llamado The Full Moon, donde al parecer los dos protagonistas serían Stolas y Blitz. ¡Comencemos! Después de una pausa larga en la historia de Blitz y Stolas, muchos fans se preguntan qué nos depara en el próximo episodio, llamado Luna Llena, o bueno en inglés The Full Moon. Este título tiene una importancia especial para la relación entre Blitz y Stolas. Como sabemos, Stolas está enamorado de Blitz, pero las cosas están lejos de ser simples. Blitz finge ser difícil de conquistar y actúa como si odiara a Stolas, llevándolos a un acuerdo peculiar. Tienen una noche de diversión adulta cada mes, durante la cual Stolas recupera su grimorio para realizar ceremonias en la Luna Llena. Aunque esto al revés se ve en el programa, las cuentas de Instagram no canónicas dirigidas por el grupo de Hello a Buzz ofrecen varias teorías sobre esas noches. El día de hoy vamos a explorar cómo estos momentos podrían afectar la dinámica entre Blitz y Stolas, especialmente después de los eventos del episodio de Asmodeus, y también por los acontecimientos que vimos en el episodio 4 de la segunda temporada, Western Energy. Antes de comenzar a adentrarnos dentro de estas teorías para el próximo episodio, hablemos un poco sobre las relaciones pasadas de Blitz, desde su extraña conexión con Veros y Kameitai, hasta su nunca concreta de historia con Fisaroli. Parece que Blitz tiene un historial complejo en el amor. ¿Cómo influyen estas experiencias pasadas en su relación actual con Stolas? Pues analizaremos las pistas que hemos visto en los episodios anteriores. Una parte fundamental para entender la dinámica entre Blitz y Stolas es la psicología de Blitz. ¿Por qué está tan convencido de que los demonios de élite no pueden amar a los Imp de clase baja? ¿Hay algún evento traumático en su pasado que haya contribuido a esta creencia? Veamos las posibles razones detrás de esta mentalidad y cómo afecta su relación con Stolas. Para armar el rompecabezas, repasaremos los eventos clave de los episodios anteriores, desde el conflicto en el episodio de Asmodeus hasta el cambio de mentalidad de Blitz, cuando Stolas estuvo al borde de la muerte. Cada momento cuenta cómo estas situaciones han impactado en la percepción de Blitz sobre Stolas y sobre su propia capacidad para amar y también ser amado. En el episodio de Asmodeus, aunque no estaban tan cerca como Stolas le hubiera gustado, antes de esa noche la relación había avanzado un poco, pero con Asmodeus insistiendo en que Stolas había tirado su vida por la borda, Blitz no puede evitar alejarse de Stolas y creer que esto no puede terminar bien. Bien, este episodio nos lleva también a su primera noche juntos después del drama de Asmodeus, pero será aún más tenso que simplemente lidiar con las secuelas de esa noche. Desde entonces, hemos visto que Stolas fue secuestrado por Streaker, y aunque Blitz mantuvo distancia de la situación para concentrarse en su hija Luna, su mentalidad cambió drásticamente cuando Stolas fue llevado al hospital después de casi ser asesinado por armas angelicales. Creo que este momento le recordó a Blitz a su propia hermana, a quien veríamos en el próximo episodio, y que estaba en un centro de rehabilitación en el anillo de la pereza con problemas de abuso de sustancias. Creo que a ella casi le da una sobredosis y Blitz probablemente pensó que iba a morir mientras la veía ser llevada al hospital. Esto hará que Blitz tenga sentimientos conflictivos, hasta ahora Blitz pensaba que Stolas era inmortal, y aunque pensaba que Stolas era incapaz de amarlo, sí notó que podía jugar como quisiera y Stolas aún lo perseguiría, incluso si solo fuera para hacer el trabajo sucio como quería Blitz asumir. Vio a Stolas como un demonio inmortal tan poderoso que no podía lastimarlo. Blitz veía a Stolas como alguien que podía soportar el dolor y aún así no alejarse de él, mientras que con todos los demás, Blitz hace lo posible por estar lo más cerca posible y demostrarles amor y ellos lo rechazan. Por lo tanto, Blitz veía a Stolas como alguien con quien no podía ser físicamente agresivo, pero también emocionalmente agresivo. Cuanto más enojado se ponía Blitz, más se mostraba cariños a Stolas para compensarlo, permitiendo a Blitz explorar hasta donde estaba dispuesto a llegar por él. Creía que podía empujar a Stolas tanto como quisiera y Stolas nunca lo dejaría. Pero al ver a Stolas casi muerto, Blitz se da cuenta no solo de que Stolas puede morir y ser herido, sino que él mismo podría lastimar a Stolas de muchas maneras, emocionalmente y arruinando la vida de Stolas. Parece con esto que Blitz decidió que ya no quería alejar a Stolas, aunque pensaba que Stolas eventualmente se rendiría en él. Esta es una psicología casi contradictoria que solo tiene sentido en la mente de un personaje como Blitz, donde sabemos que quiere algo tágicamente, pero no puede admitirlo ante sí mismo. Lo cual, incluso si la pieza faltante de por qué está tan decidido a creer que los de la realeza no pueden amar a los Sims de baja clase, parece encajar perfectamente en su personaje. Cuando Blitz se da cuenta por primera vez de que Asmodeus y Fizz están en una verdadera relación, esto hace que Blitz los llame hipócritas, pero con el tiempo puede cambiar la forma en que piensa sobre Stolas también. Fizz indicó que realmente se sentía feliz con la vida que tenía y el amor que tenía, y después de verlos cariñosos en persona, Blitz puede comenzar a ver a Stolas de manera diferente, viendo cómo puede funcionar la dinámica, incluso con realezas más importantes que Stolas, como el mismo Asmodeus. Después de varios momentos incómodos entre Blitz y Stolas, creo que este nuevo episodio de Full Moon puede centrarse en cómo funcionará la dinámica entre Blitz y Stolas. De hecho, creo que el episodio comenzaría con una disculpa por parte de Blitz. Ahora, ¿qué podemos esperar en el próximo episodio de Full Moon? Pues la verdad, unas disculpas de parte de Blitz a Stolas, una charla entre ellos y cómo es que llevarán su relación a partir de ahora, y creo que un cambio drástico en la mentalidad de Blitz sobre la realeza. Creo que es lo principal que veríamos en este episodio. Ahora, si vemos más allá de The Full Moon, también nos encontramos con el episodio Tour de Disculpas. Muchos fans han especulado sobre cómo este episodio podría también afectar el futuro de Blitz y sus relaciones. ¿Sería una oportunidad para Blitz para hacer las paces con su pasado o simplemente se sumergirá más al caos y a los conflictos? Pues no lo sé. Tengo un video hablando al respecto, así que pueden ir a verlo. Y bueno, creo que también el Tour de Disculpas va como a terminar esa brecha que tiene Blitz y su hermana Barbie. Es algo que me encantaría ver. Y con eso concluimos este video de teorías. Espero que les haya gustado. Y no olviden dejar sus comentarios para un próximo video. Bye bye. ¡Gracias! ¡Gracias!